¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cargos que se le atribuían por unos presuntos abusos sexuales, un proceso que le llevó a ser injustamente perseguido y a pasar un verdadero calvario, a ser apartado del Vaticano, a ser arrinconado por Bergoglio, mientras mantiene a su lado a todo tipo de personajes de dudosa moral y de dudosa licitud en sus actos. El Cardenal Pell finalmente ha demostrado su inocencia. Ahora, insisto, repito, el Cardenal Pell ha sido declarado inocente por la Corte Suprema de Australia de todos los cargos que se le imputaban. El propio Cardenal ha escrito un comunicado con motivo de la decisión por unanimidad, por cierto, de la Corte Suprema Australiana, por la que ha anulado absolutamente la sentencia por la que fue condenado por abusos sexuales. Entonces, el comunicado del Cardenal Pell habla de que siempre he mantenido, dice, mi inocencia mientras sufría una grave injusticia. Esto ha sido remediado hoy por la decisión unánime del Tribunal Superior. Entre otras consideraciones, habla de que la única base para la curación a largo plazo es la verdad y la única base para la justicia es la verdad, porque la justicia significa verdad para todos. Fíjense que después el Cardenal Pell, en este comunicado, tiene un apartado final para los agradecimientos. Agradece en especial a todos los que han orado y le han enviado miles de cartas de apoyo. Y después dice que en particular se lo quiere agradecer a su familia por su amor y apoyo y por lo que han tenido que pasar, a su pequeño equipo de asesores, a aquellos que hablaron por él y sufrieron como resultado, y a todos sus amigos y simpatizantes en Australia y en el extranjero. Por último, agradece al equipo legal por su firme determinación de hacer que prevalezca la justicia y arrojar luz sobre esta oscuridad fabricada y que se revele la verdad. Para finalizar el comunicado, el Cardenal Pell habla de que es consciente de la actual crisis de salud y que reza por todos los afectados y todo el personal médico de primera línea. Bien, hermanos, esto es lo que les podemos contar en cuanto al titular de hoy. Para algunos de nosotros nada ha cambiado, hemos pensado siempre en la inocencia del Cardenal Pell. Yo le deseo larga vida para que pueda ver la caída de sus perseguidores. Ni el Vaticano ni Bergoglio han movido un solo dedo por defender al molesto Cardenal. Esto ya indica mucho. Todo este proceso que se inició contra el Cardenal Pell de caza de brujas no tenía nada que ver con los abusos a menores. Yo creo que tenía más que ver con el intento de limpieza que Pell quería iniciar en el Vaticano. No es la primera vez que se utiliza la presunta justicia para intentar anular a una persona. Ni va a ser la última, se lo puedo garantizar. El Cardenal Pell ha sido fuerte pero ha sufrido una tortura de meses injusta, increíblemente dura. Yo sinceramente espero, como otros muchos hermanos, que salga fortalecido y con ganas de luchar en todos los ámbitos. Hoy los periódicos informarán en una breve reseña de su inocencia, no en portadas gigantes como lo hicieron de su presunta culpabilidad. Los siete magistrados del Tribunal Superior han decidido por unanimidad que el Tribunal Inferior, atención, había omitido abordar si existía una posibilidad razonable de que el delito no se hubiera cometido, ni siquiera abordarlo. Esto de una sentencia condenatoria basada exclusivamente en el relato de una supuesta víctima constituye evidentemente un atentado contra la presunción de inocencia y el Estado de Derecho a vida cuenta del alto riesgo de condena de un inocente, como ha sido el caso. Pero es que en el caso del Cardenal Pell, como ya señaló el voto particular de la primera sentencia que lo condenaba el relato, además de inverosímil, es que era imposible. Era imposible. Lo que pasa es que esto nos lleva a la conclusión de que aquí había mucho más, mis queridos hermanos, que un supuesto caso de abusos. Bergoglio, Cardenal Pell es inocente. Otros no podrán decir lo mismo, ni ante la justicia humana, aunque cada vez creamos menos en ella, ni, por supuesto, ante la divina. Bergoglio, ahora, por favor, cállate. No te apuntes a caballo ganador, porque no solo no lo defendiste en ningún momento, sino que te lo quitaste de encima de mala manera. Y es que Pell quería hacer demasiada limpieza en una cueva de ladrones, como es la del Vaticano actual que diriges. Como dice mi amigo Belzunegui, los cañones eran australianos, pero las bombas de fabricación vaticana, más en concreto, vergo liante. Mis queridos hermanos, hasta aquí el titular de hoy. Duc in altum, viva Cristo Rey. Duc in altum, viva Cristo Rey.